6.000 funcionarios entre efectivos castrenses y policiales custodiarán el partido entre la Vinotinto y la Oncena de Ecuador, el cual se llevará a cabo en el estadio José Antonio Anzuategui este martes 16 de octubre. Ya a partir de hoy comenzamos a hacer el operativo de cerramiento de la avenida Jorge Rodríguez, porque lo lógico es un lugar que debe tomarse previamente y alertamos a todos los conductores para que tomen las previsiones respectivas. Luego está previsto que arranque a las 5 y media de la tarde del día martes. El gobernador Anzuategui indicó que el estadio de fútbol contará con nuevos asientos para garantizar la comodidad de los asistentes. Y lo que queda es ganar, pues ganar un estadio que es la Casa de la Vinotinto, estrena parcialmente nuevas sillas con el color de nuestra selección nacional. Y bueno, adelante, Venezuela va a vencer y una gran satisfacción haber logrado también en nuestra gestión, que Anzuategui se convirtiese, cuando nadie prestó por ello, hacer la nueva Casa de la Vinotinto. Las declaraciones fueron aportadas por el gobernador de la entidad durante la inspección del anfiteatro de poesía, obra que está prevista para ser entregada en el mes de diciembre.